Música 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 Aquí venimos a rezar con la piel roja La pelo negro Y mi papá El pelo Música 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 ¡Gracias! 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 Mientras así están la miscelina y la letra a mí y allá y aquí sale a mí y allá y aquí sale a mí y aquí sale a mí y allá 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 a mí y allá y aquí sale a mí y allá y aquí sale a mí 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 y aquí sale Aquí va a quedar la rueda acá. Aquí venimos a rezar. Ay, si nos vemos bien, te agradezco. A ver, cuando andamos despiertos, pero... A ver, miren, no se levantaba. Por aquí. Venimos. Mira, no se ve nada. Miren, si quieren ver la... 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 ¿Crees? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, no! La... Aquí como viacinillas, ¡Gracias! 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 Yo estaba despierta desde las 6 y tanto esperando la danza, pero pues todavía no la escuchaba. Ya me estaba despierta, ya cuando ¡pum! ¡Pum! Pero antes pues ya, andamos, ¿está bien? Estamos listos. ¡Ay, mira ahí está! O sea, Lesslie ya va tomándose su cafecito. ¿Qué le está haciendo aquí afuera, Juliana, a estas horas? Yo estoy esperando a que salga el sol. ¿Tú, Lesslie? No, no, usted no. No, yo sí. ¿Tienes copia en la noche? ¿Todo copia? No, no. No puedes decir nada porque... ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí nos terminamos de arreglar, pero aquí andamos viendo la danza desde lejos. Gracias por ver el video. 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 Sigue siendo 12, pero más tarde. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.